Desde la infancia se debe construir la ciudadanía, porque en un futuro estará en sus manos el poder de decisión y acción del rumbo de la sociedad. Para fomentar su participación activa y que conozcan las funciones del Ayuntamiento de Mérida, así como la aprobación de proyectos en la ciudad, se realizó el tercer cabildo infantil, La Niñez Unida por la Mediación. La mediación es algo fundamental y la mediación que van a aprender en estos talleres les va a servir para la vida, para el futuro. Les va a servir también para ayudar a sus papás, les va a servir también para ayudar a sus maestros. Cuando existan diferencias, cuando alguien no se entienda, ustedes con las herramientas que van a aprender, seguramente van a poder apoyar a que esta comunicación ayude a que haya acuerdos. En la sesión, las 10 niñas y 10 niños, así como dos suplentes, aprobaron que el taller Dialogando y Mediando en Familia se realice en los Centros de Desarrollo Integral de la Dirección de Desarrollo Social. Contando con el quórum reglamentario, declaro legalmente instalado el cabildo de niñas y niños del Ayuntamiento de Mérida, para poder celebrar la sesión ordinaria. También se aprobó el nombramiento de una niña y un niño de cuarto grado de las primarias participantes del Club del Diálogo como difusores de mediación, para promover la conciliación en la resolución de conflictos escolares entre alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Desde sus inicios en 2019, 4.745 niñas y niños de 32 primarias participaron en el taller El Club del Diálogo, en el que se refuerzan valores como respeto, tolerancia, empatía y honestidad. Además, desarrollaron habilidades para reconocer el conflicto y solucionarlo con diálogo y mediación. Con imágenes de Fernando Canul, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa.